Esto parece ser que la infección es más leve, pero falta mucho por saber. Más leve, pero también más contagiosa. Hablamos de Omicron, la nueva variante de COVID procedente de Sudáfrica, que ha puesto en alerta a todos los expertos. Sabemos cómo evitar la transmisión, porque las recomendaciones siguen siendo las mismas. Entonces el uso de mascarilla y la ventilación de los espacios cerrados van a ser las principales medidas que tenemos que cumplir. Todo lo que hagamos al aire libre, mucho mejor. Y en caso de estar en sitios cerrados, que estén bien ventilados, intentar mantener la distancia de seguridad y siempre usar mascarilla. Por el momento en la región no se ha detectado ningún caso de esta variante, pero... Sí que es verdad que están aumentando los casos. Entonces, circule la variante que circule, debemos evitar la transmisión cumpliendo a rajatabla las medidas que todo el mundo ya conoce. Hace tan solo 24 horas que ha llegado a España con un caso ya detectado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Podría ser cuestión de horas que llegase a la región de Murcia, por lo que es muy importante extremar la precaución. Y confiar en las vacunas, que son el arma más poderosa que tenemos para hacer frente a las enfermedades infecciosas. Responsabilidad y confiar en la vacuna para evitar la entrada de más variantes y, sobre todo, el incremento diario de contagios. Gracias. Gracias. Gracias.